El rey Felipe II Vuestro tío, el rey Felipe II, manda esta gran armada contra la reina Isabel. Las costas de Inglaterra esperan temerosas el golpe de la madera cortada en España. Los espías del rey han concertado en secreto dos matrimonios de conveniencia con dos enemigos de la reina. El tuyo con el conde de Esex y el tuyo con el de Alcáster. La guerra da el relevo a la política y no sé cuál de las dos es responsable de más víctimas. Nunca he deseado tal destino para vosotras, pero el rey Felipe no escuchó los ruegos de una madre. Mis años han sido testigos de la carga que han supuesto los hombres para mí. Se trata de una isla rica en todo aquello que la naturaleza puede ofrecer para regalar una vida a Tanañas. Ayudadme a colocarme este manto prodigioso, que nos llevará en tantas a la isla visierta. Música 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 Música